Chaguinha arranca un punto de oro para el Punto Millennium Pinto con un chute muy ajustado. Javi Eseberri se lo guisa y se lo come solito. El capitán del MRA monta un contragolpe personal y define a Antarturo con un sensacional lanzamiento. Corvo se orienta y engancha un zurdazo ante el que nada puede hacer Gascón. Charlie controla de espaldas en la frontal y conecta un magnífico tiro a la media vuelta que supone el primer tanto del Gestesa. El Sacobeo 2010 Lobelle reunió en una misma jugada tres aspectos muy difíciles de aglutinar en apenas 10 segundos. Juego colectivo, velocidad y una definición perfecta de Leitao que convierte en este tanto en la obra maestra de la jornada.